Si bien en el mundo de los videojuegos hay cosas que te hacen llenarte de orgullo como la noticia esta del libro de los RPGs de computadora por otro lado también hay cosas que te hacen que te dé vergüenza el mundo de los videojuegos a mí me da vergüenza decir que soy videojugador o que soy gamer que es un término que no me gusta mucho, pero bueno, hay que decirlo sí o sí hoy en día y es que los videojuegos tienen uno de los peores fandoms que existen en conjunto con el anime las comunidades de videojuegos son lo peor que existen uno entra con la mejor buena onda posible, pero la gran 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 mayoría son una verdadera decepción a ver, las comunidades principalmente están compuestas por fanboys y por haters y por gente que se cruza en los dos bandos y empieza a ser cagada por todos lados yo les aseguro que se pueden meter a cualquier página de prensa de videojuegos a cualquier revista, a lo que sea que van a encontrar comentarios que te hacen sangrar los ojos más o menos pero no por cómo estén escritos, sino por las ideas que intentan exponer les voy a dar un ejemplo personal la semana pasada yo subí un video hablando de Xbox hablaba de que Microsoft planeaba implementar sus nuevos juegos al servicio de Game Pass y yo explicaba, intentaba explicar por qué era bueno, por qué era malo y cómo me beneficia como usuario de Xbox y cómo me beneficia como usuario de Nintendo y de PC bien, eso por un lado, yo agarré este video que hice lo publiqué en una comunidad de Facebook dedicada a la de Xbox One no es cierto, porque si es una noticia de Xbox, digo, capaz que les interesa capaz que alguno se copa, viste y me dejo un comentario y se arma un debate interesante ¿qué pasó? suponete que recibí 8 comentarios 7 comentarios en ese grupo de Facebook incluyendo comentarios de los administradores de ese grupo estoy hablando de grupos de 70.000 personas era gente que me decía lo siguiente venía en el título venía en la mínima descripción que yo le puse y decía maldito fanboy de Nintendo o maldito fanboy de Steam con qué para qué venís a nuestra comunidad a publicar tus mierdas otro decía déjenlo tranquilo no se dan cuenta de que es un boludito que hace videitos en YouTube digo, como si dar una opinión en YouTube en un medio audiovisual tuviese que fuese menos que dar una opinión por escrito pero bueno la gente piensa cualquier boludez 7 de 8 comentarios eran de esa índole el octavo comentario era un chabón macanudo que dijo mira no estoy muy de acuerdo en que lo postees acá pero se ve que planteas un tema interesante así que le voy a dar una probada a ver gente qué mierda tienen en la cabeza y digo este porque es un ejemplo estoy dando el ejemplo de la comunidad de Xbox que me parece una porquería ahora nos vamos a la comunidad de Sony y es todavía más porquería porque la comunidad de Sony se mete con todo el mundo y se cree están en la nube de pedo de que ellos tienen lo mejor se meten en los foros se meten en Metacritic a ponerle notas negativas a otros juegos nada más que para bajarle la nota media se la pasan puteando a medio mundo y ya les digo no solo la de Sony en general la gente es así la comunidad del PC o sea la comunidad de Steam y todo eso es un poco más rescatable pero también tiene gran gran porcentaje de gente idiota gente que te dan ganas de caer trompadas porque intentas hablar de algo y te saltan con ca pero tú ves que decís loco pero a ver ¿de dónde carajo estás sacando esas ideas? ¿no es cierto? por ejemplo en esta misma comunidad de Xbox la vez pasada se había armado un debate de alguien que preguntaba si valía comprar la Xbox One X o no y uno le dijo mira la verdad que yo opino que te conviene más comprarte una PC con esto esto y esto te va a salir más barato y lo vas a tener por más tiempo que se yo que se cuanto y la gente los fanboys saltaron como perros rabiosos fuera de acá PC Gamer de mierda que esto que el otro yo digo la idea de tener una comunidad de videojuegos es que nos unamos que compartamos cosas es hablar de una pasión que todos tenemos en común no es dividirnos todavía más ahora la comunidad de Nintendo tampoco es que se salve porque tiene su lado de fanboy pero en una en un porcentaje más reducido y es que en comunidades de Nintendo no en una sino en varias me ha pasado de empezar a hablar juegos de Nintendo y terminar por ejemplo hablando de juegos de Playstation y todo un poco más y nos tomamos una cerveza y todo lo más tranquilo o sea gente que dentro de todo se puede charlar tranquilamente exponiendo con argumentos está bien con un poquito de fanatismo como toda persona tendrá su fanatismo pero no tenían esas cosas de fanboy de ponerse la camiseta de un equipo y defenderlo a muerte cuando en realidad la guerra de consolas le pertenece a las empresas no a los usuarios pero bueno es algo que me quería sacar desde adentro porque la verdad que me da muchísima bronca y por qué digo que en el PC también pasa esto porque hay otras comunidades como por ejemplo la del proyecto Goomer que es una comunidad de Facebook dedicada a lo que era el programa Los Goomer el programa cada uno puede tener su opinión si le gustaba o no pero la comunidad también es una cosa que entrás vos pones una opinión y parece que la gente se divierte insultando se divierte insultando parece que les hace bien no sé qué tan triste será la vida de ellos pero parece que les hace bien insultar tratarte de pelotudo por la más mínima boludez y qué sé yo qué sé cuánto no sé es algo que me da me da mucha pena me da mucha pena no hay que fijarse en el qué dirán pero esto es pero la verdad que al final nos terminan representando porque esta gente tóxica que es la palabra que se suele decir últimamente es la que más nos representa es la que conforma a las masas la verdad que es una cagada me da mucha bronca pero bueno como les digo hay comunidades que zafan por ejemplo la de nintendo también a un administrador de un grupo de nintendo le dije mirá el tipo siempre publica noticias y demás le dije mirá yo tengo un podcast en donde recopilo noticias y esto que el otro te molesta si uso tu grupo de facebook para recopilar noticias y después hablar en mi canal y el tipo me dijo no loco quedate tranquilo nada que ver me dijo es más los jueves cuando tengas videos de nintendo postealos acá en el grupo que acá lo recibimos re bien esto que el otro y es otro recibimiento o sea es otra calidad de gente a lo que voy de gente ya estamos grandes yo entiendo si vos sos fanboy de una consola o de un videojuego a los 15 años yo lo entiendo es normal yo también lo fui yo también fui pendejo y pelotudo pero estoy hablando de comunidades de gente que tiene 20 25 30 38 años y sigue manejándose como chiquilines en un parque de diversiones media pila gente nada es algo que quería hablar porque es algo que me apena muchísimo eso nada más bueno espero no haberlos amargado demasiado la verdad que a nosotros lo único que nos queda es lidiar de la mejor manera que podamos con la mejor buena onda y nada intentando ir por el lado correcto la comunidad que para mi es la que la que mejor me ha tratado y eso que yo no soy de meterme en este tipo de cosas es la comunidad retro y la comunidad de coleccionistas en esa comunidad por lo general se ve que hay un mayor grado de respeto con todos el tema es ese la palabra clave es esa el respeto vos podes ser fanático de xbox podes ser fanático de playstation de nintendo o de sega o de atari o de lo que vos quieras mientras esté todo dirigido con respeto está todo bien ahora cuando tratas de pelotudo al otro porque se compró una consola que a vos no te gusta como en mi caso la playstation 4 no me gusta yo no te voy a decir flaco sos un pelotudo porque tenés la playstation 4 no yo te voy a decir bueno te felicito te compraste lo que te gusta y espero que la disfrutes pero hay gente que no hay gente que eso no le entra en la cabeza pero bueno así es la vida la vida está llena de forros captura un dito 2018 presidente y y y y y